de la ciudad de RTVD. Los voceros de las organizaciones anticrimen Carlos Devers y Junior Sánchez informaron que en ese operativo donde fueron apresadas dos personas detenidas, también se ocuparon 18 garrafales de combustibles, dos motores fuera de borda de 75 caballos de fuerza cada uno, una radio bidireccional, unos binoculares y 12 linternas. No se pierdan detalles de esta y otras informaciones en nuestra tercera emisión de la mano de nuestra compañera Rafelina Bisono. Entre tanto, sigan conectados con RTVD.